Llantas, escombros y todo tipo de residuos han sido extraídos por las autoridades ambientales de Bogotá del humedal Juan Amarillo, un ecosistema que según la Secretaría de Ambiente podría ser navegable. Juan David Amaya nos tiene más. Este es el humedal Juan Amarillo, un espacio del que se han extraído más de 9 mil toneladas de basura desde que comenzó la administración peñalosa. Para mí la importancia que tiene este humedal es que me trae paz en el corazón, por lo menos cuando estoy agobiado, que estoy triste, pues me vengo para acá a mirar los paticos, a tomarles fotos. Yo pienso que falta cultura ciudadana, porque pues es algo que todos debemos cuidar, es algo que pronto a corto plazo no nos damos cuenta, pero ya a largo plazo ya se van a notar todo lo malo. Según la Secretaría de Ambiente, una de las estrategias para proteger las especies que hay en este ecosistema es instalar lanchas para que los ciudadanos naveguen por él. Pues las lanchas hacen parte de la estrategia de apropiación, realmente cuando los humedales tienen uso, cuando tienen visitantes, cuando tienen personas que puedan contemplar las aves y también disfrutar de estos espacios, estos lugares se protegen mejor. El próximo 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, la entidad lanzará una plataforma en la que los bogotanos podrán conocer el estado de los humedales de Bogotá. Gracias. Gracias.